Esta, esta canción se la sintonizamos de Radio Sky O si quiere de Radio Heber ¿Por qué se tuvo que morir, doctora? Pues porque la gente se muere, señor Gutiérrez, qué lástima, ¿no? ¿Ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo que ustedes? ¿Ustedes? ¿Ustedes se mueren? ¿Ustedes se mueren? ¿Ustedes se mueren? Esta es la noticia, ¿eh? Oiga, miren, es que estoy de todas las que nos han hecho Sí Perdóname, ¿verdad? Y ustedes son inmortales Y sigue tan campante como dicen No Pero algún día, ¿o no? A pesar de... A pesar de los... De constituyentes aquí A pesar de los pesares, como dice mi mamá Pero bueno Ay, las vueltas que da la vida, bueno Pero vamos a ver